Diputados del Congreso de la República de la Comisión de Derechos Humanos se reunieron este martes para retomar el proceso de elección de Procurador de los Derechos Humanos para el próximo periodo de cinco años. Esta vez decidieron que tomarán en cuenta la respuesta del Departamento Jurídico, que indica que si es necesario usar una tabla de gradación para calificar a los profesionales. Para depurar la lista, estarán tomando en cuenta sus logros académicos y profesionales. Derivado de la opinión jurídica, sí vamos a utilizar tabla de gradación. Lo único que hay que ver es el tema de cómo se va a utilizar y cuáles van a ser las ponderaciones que se le van a dar a cada requisito que se pide en la Ley de Comisiones de Postulación. Méritos académicos, méritos profesionales, éticos que se estarán evaluando lo que dice la Ley de Comisiones de Postulación. La comisión ya tenía un cronograma de trabajo, pero aún no había definido cómo sería la manera de evaluar, pero ahora ya ha quedado claro que usarán una tabla de gradación. Jordán Rodas, actual Procurador de los Derechos Humanos, entregará el cargo el 19 de agosto del 2022 y para esa fecha ya tiene que conocerse el nombre del procurador previamente electo. El magistrado de Conciencia entregará el cargo tras cinco años.